Andá, buscame el autobús, cariño. ¿Encontraste el que está labirando en el barrio? Quedate tranquilo, uruguayo. Esta tarde lo cortamos. ¿Qué querés, Mendoza? Necesito la dirección para esta noche. Hoy te lo consigo si o si, no me llames más. A la noche te veo. ¿Qué se ve la puta que te parió? Ah, pelotudo, estás haciendo por la tu casa. ¿Abriguaste dónde tiene la voz de uruguayo? ¡Cállate, qué tipo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué me mire con cara de vaca? ¡No me mire con cara de vaca! ¿A dónde van? Nos pasaron la dirección de quien nos está mexicaneando. ¿Vas a mandar tus cabezas a voltear a alguien que no conocés, pájaro? Andá vos también. Metele, dale. No podés ser nuestro, ¿eh? ¿Tuyos zapatos? ¿Cómo entraron ustedes acá? Esta zona es nuestra, no podés laburar acá. Tenés que pedirle permiso a los uruguayos. Yo no le voy a dar un peso a ese forro. Al negocio lo arrebentaron en tu zona. Pero nosotros nos fuimos. ¡Pará, quítalo! ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡Qué piñeri! ¡Qué piñeri! ¡Toma a tirar de la cocha de tu madre! ¡No lo maté, quítalo! ¡Te estoy diciendo que es mi amigo! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Tirá la puta! ¡Tirá la puta! ¡Tirá la puta! ¿Qué te sacas, turro? ¿Qué te sacas vos? ¿Qué te sacas, hijo de puta? ¡Este es rivalito! ¡Te vas a hacer matar! ¿Qué te vas a hacer matar? ¡Me decíslo! ¡No puedo creer! ¡Te iban a quedar los cuantos! ¡Te acabo de ser vos la vida! ¡Pará, para, para! ¡Pará, quítalo! ¡Lo bajo! ¡Lo baja, carajo! ¡Bajalo ya! Te metes con mi hija y te entierro vivo en el fondo de mi casa la concha a tu madre. ¿Qué mierda fue Natalia la concha de su madre? ¡Decime quién fue! ¿Y la merca cómo la vas a sacar a la noche? La vas a sacar a mi sobrino. ¿Y la brigada? No lo conozco. Es mucha guita en esa mochila para no se va a entender. Ya te dije que lo voy a resolver, Mendoza. Están moviendo merca. Se los ha evitado la brigada. Pero no saben quién lleva la mochila. Y yo sí. ¿Para qué carajo te puse en el lugar que estás? Sos el comisario Mendoza. Resuelvelo vos. Carlos se vendió al barrio. Que lo vio cruzar. ¡No lo viste! Cambio de cara por poder. Nadie se olvidó cuando lo... Volvimos a ver. Entre las patas... Vos no te violamos más a nadie. No. 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 A ti le damos mucho a mi? Aquí. Aquí otra es tuya. Está todo el tuyo. Gracias por ver el video.